El programa de estilos de vida saludable está enmarcada en la programación del programa de estilos de vida saludable y del programa de envejecimiento activo que lleva a cabo a lo largo de los años la Concejalía de Servicios Sociales y que trabajamos con todos los colectivos de la localidad. Contamos con la colaboración de Rocío Martínez Albaile, de Alba Martos Alcante, también junto a Pilar Ballesteros, también Marcos Leiva y también Antonio Padilla. Y al cante, a la guitarra con Pedro Moreno, que siempre que les pedimos que participen, la verdad es que están ahí y además están haciendo un espectáculo magnífico. ¿Y por qué el flamenco? ¿Por qué el flamenco? Entre otras cosas porque la mayoría de las personas de más edad, no personas de 70 y de 80, sino hay mucha afición en Linares de flamenco y entonces bueno, pues por eso se ha elegido el flamenco. ¿Primer encuentro? En la parte del anfiteatro, con lo cual darle las gracias porque es un esfuerzo muy grande. Lo importante es que disfruten y que lo pasen bien. A lo largo del año nos acompañan en prácticamente todas las actividades que realizamos desde la Concejalía de Servicios Sociales.